Bueno amigos, es otro día, es el día 2 de nuestro recorrido, nuestro viaje por el sureste de México. Estamos todavía en Orizaba. Esta es la Catedral de San Miguel. Los planes para hoy, bueno pues vamos a ir a 500 escalones. Me parece que hay una zona natural que se llama El Sifón, donde se puede nadar. Hoy está un poco nublado, vamos a intentar hacerlo también. Pero vamos a estar aquí todo el día en Orizaba porque mañana vamos a Antón Lizardo para poder ir a la playa de en medio. Pues así va a ser nuestro segundo día, quédense conmigo. Nos vemos en un momento más. Pues muy cerca de aquí, del centro de Orizaba, está este lugar que se llama 500 escalones. Como su nombre lo dice, es un lugar que se supone que tiene 500 escalones para bajar hasta la parte del río. Ahorita vamos a hacer esta actividad. Vamos a ir a explorar, a conocer, a ver cómo está y espero que podamos llegar a El Sifón. Bueno, pues estamos aquí en la base en donde comienzan los 500 escalones. No sé si contarlos ahorita o de regreso. Ustedes qué dicen. Vamos a hacerlo de regreso para que vean si me canso o no me canso en el trayecto, si sudo o no sudo, si esto está fácil o no está fácil. Pues estamos recorriendo toda esta parte de 500 escalones. Veníamos por las escaleras, agarramos un sendero que está hacia la derecha para pasar por toda esta zona. Ok, esto que acabamos de recorrer es 500 escalones y sí vamos a ir a El Sifón. Exactamente, nos dicen que es río natural que se puede meter, que está más padre. Aparentemente no está tan lejos de aquí, 15, 20 minutos caminando. Supuestamente el paisaje está padre, yo creo que sí porque es lo que hemos visto aquí, puros, buenos, lindos, agradables paisajes. Entonces vamos para allá, vamos a ver si podemos meternos a nadar un rato y ver cómo está el lugar. Ahorita nos vemos. Si te estás preguntando si es muy seguro venir aquí, la verdad es que sí es seguro, además está marcado el recorrido. Aquí hay por ejemplo un letrero que dice Balneario Los Sifones y te dirige. Así es que no vas a tener problemas para encontrar el lugar. Además como te comenté hace un rato, son 15 o 20 minutos caminando sobre este mismo sendero. Pues ya llevamos un rato caminando sin ver nada y ya nos encontramos otro letrero de ruta a Los Sifones. Eso quiere decir que sí vamos por el camino correcto, que no nos hemos perdido. Sigamos, espero que ya no falte mucho porque supuestamente eran 15 minutos caminando y ya llevamos casi media hora. Está bien, no hay problema por eso. Sigamos a ver realmente cuánto tiempo hacemos hacia allá. Amigos, pues después de unos minutos de ese último cruce, hemos llegado. Ya estamos aquí en Los Sifones. Se ve muy bonito, la verdad es que desde aquí se ve muy padre. Ahora vamos a estar aquí un rato y nos vamos a meter a nadar a mojarnos las patas. Ok amigos, somos 5 personas y nos cobramos 50 pesos para entrar a este lugar, lo que quiere decir que son 10 pesos por cada uno. La verdad es que se ve muy padre, se ve muy bonito, aunque parece que el agua sí realmente está fría. Hay mucho musgo al fondo. Así que creen, resulta que por un error técnico no traigo mi traje de baño, no traigo toalla, no traigo nada. Pensé que traía mi short puesto y ahorita que me voy a cambiar resulta que ando en calzones. Pero ya hice una consulta aquí en el hogar y resulta que no hay problema que me pueda meter así en calzones, ¿verdad? ¿Ya ves? No hay problema, entonces me voy a tener que meter en calzones. Así es que vamos a meternos, porque ni modo de desaprovechar esta oportunidad de estar en este lugar. Es que vamos a encuadrarnos y nos vemos. Bueno amigos, les platico que estábamos nadando allá y de repente empezó a llover, nos agarró el agua. No es que nos preocupara de que nos fuéramos a mojar, puesto que estábamos en el agua. Pero teníamos todas las cosas allá afuera y esas sí se iban a mojar. Ya venimos a dejar las cosas y nos vamos a deshacer a bañar. Por cierto, ando en calzones. Pero me falta la bombita, ahorita voy por ella. Ya estuvimos un buen rato aquí en los sifones nadando, disfrutando de este bello lugar. Ya nos llovió dos veces, seguimos nadando y en este momento ya estamos por partir de regreso hacia donde está el coche. Pero ¿qué creen que no vamos a ir por los 500 escalones? Porque va a venir un coche por nosotros para llevarnos al estacionamiento en donde dejamos nuestro auto. Así es que ahorita ya vamos a empezar el regreso hacia el auto y pues a dejar este lugar. Para continuar con lo demás, que todavía nos falta conocer muchas cosas de aquí de Orizaba. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tomamos un café aquí para disfrutar de este lugar y pues bueno, ahora vamos a cenar bien. Bueno, amigos, pues ya nos trajeron de comer, vamos a cenar y a probar el cafecito. Aquí hay una actualización, pues salimos de cenar, fuimos al doctor para que la revisaran de nuevo y pues terminamos ya aquí en un lugar que se llama Trauma Center, ya para que la terminaran de revisar bien, que la valoraran y que nos dijeran precisamente qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que iba a pasar y pues si tiene una fisura en su pie nuestra familiar y parece ser que ya no puede caminar. Ahorita le van a poner un botín, recomendar un reposo, pues no sé qué vaya a pasar con nuestros siguientes días, nosotros queremos seguir, apenas es el segundo día, no sé qué vaya a pasar, qué vayamos a hacer, todo depende ya de ahorita que salgan de consulta, ellos están allá. Ya nada más esperaremos y pues definiremos en el transcurso de estas horas que siguen qué es lo que va a pasar. Ya salió el doctor, ya nos dijo algunas cosas, pero vamos a entrar ya con nuestra paciente, vamos a ver. Ok, muchas gracias. Vale, rodillas. Sí, está mejor. Para el video del viaje. Sí, sí, sí. Directo hasta las lagunas de Montevideo. Luego que ya con esas vas a remar en el cañón del sumidero. Ah, increíble el cañón del sumidero. Sí, sí, sí. Ay, no, se pasa. Bueno, ya pueden porque le van a hacer una curación. Ahora está aquí, luego todo el traumatólogo. Qué evidencia. Ya tenemos aquí a nuestra paciente. Sí. La vamos a convertir en guerrera. Y ya se iba a quedar otra vez. No manches, ya estuvo. No puede ser. Esa es la que me acostumbro. Gracias. Ya ve cómo me empujan. Hay que acomodar ese asiento. Ajá. A ver, ¿dónde quieres ir? Adelante, atrás, ¿dónde? Tienes que irse adelante. Con la bota no puede ya doblar. Ah, claro. ¿Cómo te sientes, Eret? Me siento de lujo. Lista por otros 500 escalones. Eso es. Bueno, ahora vamos al hotel a ver qué hacemos. Música 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 Música